Hacernos citar con la canción Hay el amor Justamente hace un año Cumplíamos ya tres meses Con la llamada pandemia Algo que sin duda alguna Afectó tantas cosas Entre ellas El movimiento sonidero Donde la última vez que pudimos Disfrutar de tu audio De tu música De tu espectáculo Y de tu sabor fue a finales del mes de marzo Pasaban los días Las semanas Te veíamos en las famosas transmisiones Donde todos nos conectábamos para verte Y que tuviéramos la dicha de escuchar un saludo tuyo a distancia Públicamente te vimos por última vez el 30 de mayo Sin saber lo que el destino nos prepararía días posteriores Y llegó ese día El día en que todo se volvió gris El día en que se nos vino el mundo encima Te llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido Te llanto es por un amigo que se nos ha adelantado en el camino que se fue Así recordamos al Miguelón Hoy, hoy 12 de junio del 2021 Se cumple un año desde que tú te marchaste Y nos dejaste aquí Con la boca abierta Incrédulos ante el hecho de que nunca más te volveríamos a ver Miguelón, te fuiste al cielo Pronto tan inesperadamente que no nos diste ni tiempo de decirte todo lo que sentimos por ti Todo lo orgulloso que nos sentíamos de haber sido parte de tu fuerza letal De ser parte de la banda más sabrosa Desde aquel día tus luces tu audio se apagaron Tus tanques de guerra no caminarán más Pero nos quedamos con tu recuerdo Con todas las aventuras que vivimos a tu lado Con las letras de sonido samurai plasmadas en oro y en el corazón Dándote las gracias por hacernos bailar con la cumbia del travoltoso Vamos a bailar con sabor Miguel Martínez El increíble sonido samurai Hacernos vibrar con la cumbia Lula Hacernos cantar con la canción Hay el amor Y gritar Y gritar Yeb, 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 yeb Yeah, 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 yeah Quizás más que el día que me di cuenta que ya no estabas, y así será el resto de nuestra vida. Por siempre y para siempre seremos, el imperio del increíble sonido samurái, de Miguel Ángel Martínez García, la banda sabrosa.